Me preguntas si te quiero, no sabré qué contestar. Solo sé que nada espero, que me muero de tanto esperar. Te quiero como a nadie quiero. Como nunca pude soñar en querer. Te adoro, si adorar se llama. El ser todo entero para una mujer. Tus ojos se pierden en mi alma. Tus labios perfuman mi ser. Te quiero como a nadie quiero. Como nunca pude soñar en querer. Te quiero como a nadie quiero. Como nunca pude soñar en querer. Te quiero como a nadie quiero. Te quiero como a nadie quiero. En ese momento. Gracias por ver el video